Es intenso vivir con Cristo. Y la última, te voy a repasar, hemos visto los traumas y las heridas, hemos visto también las faltas y errores, hemos visto el aburrimiento y la monotonía, basuras que se pueden convertir en combustible. Y ahora la última es la basura del sentimiento de rechazo. Y mira que le he llamado así del sentimiento de rechazo, porque algunos a veces no son realmente rechazados, sino que se sienten rechazados. Cargan de alguna manera esa bajestima o ese sentimiento de rechazo y son súper sensibles, que no me saludó, ¿me entiendes? Que le ha pedido eso a este y no me lo ha pedido a mí. Y enseguida se sienten rechazados. Y es una pena porque empiezan a ofenderse o a endurecer el corazón, a rechazar porque se sienten rechazados, en fin, un montón de mecanismos de defensa que se activan cuando tú cargas esa basura, te la comes y te conviertes en un problema para ti mismo, pero también en un problema, en una contaminación para otros. Entonces, esto tenemos que saber bregar, tenemos que saber enfrentar el rechazo. A veces sí que es verdad, sí que es verdad que hemos sido rechazados, realmente hemos sido rechazados. ¿Cómo trabaja el Señor? ¿Cómo convierte el Señor esto en un combustible? Bueno, lo primero es que a veces nos rechazan con razón. Esto también, dale un corazón que está a tu lado. Dile que tenga cuidado. De paso, dile que no se duerma. Ponle el aire acondicionado frío, hermano, porque aquí veo algunos que están así como... A veces nos rechazan con razón. ¿A qué me refiero? A que a veces nos podemos hacer, sin nosotros saberlo, a alguien odioso. Y tú dices, no sé por qué no me buscan para la fiesta, tío, porque llegas a la fiesta y todo tiene que girar en torno a ti. O porque llegas a la fiesta y siempre te estás quejando. ¿No está, no sé, la comida demasiado fría? ¿No habéis puesto fanta de naranja? Y eres una persona que la próxima vez no te quieren invitar a la fiesta. O te están rechazando, pues dices, soy cristiano y estoy sufriendo por Cristo. No, eres un tostón con piernas. Y lo que pasa es que tú vas ahí dando bibliazos a todo el mundo y piensas que así vas a evangelizar mucho y la gente sale corriendo cuando te ve. Entonces te rechazan. Lo primero con el rechazo es que te lo mires. ¿Alguien me está escuchando? Que me lo mire yo también, que yo diga, oye, ¿será verdad? Y una forma fácil de darte cuenta de que hay algún problema es si te lo dice uno, dos, tres, cuatro. Ahí ya tú tienes que empezar a decir algo, tengo quizás que revisar de mi comportamiento y de mi vida. Y quizás cambiando tú empiezas a relacionarte de otra manera con los demás. Porque a veces la excusa es, es que yo soy así. Yo soy muy sincero. ¿Eh? ¿Te has encontrado con esas personas? Yo lo que pienso lo tengo que decir. Oye, pues mejor cállate. El Señor dice que toda palabra sea sazonada con gracia. Si lo que vas a decir no edifica, pues mejor cállate. ¿Eh? ¿Verdad? Porque si fuéramos todos muy sinceros. ¿Te llama esa tía que te tiene al teléfono? Una tía o, bueno, alguna tía puede pensar algo malo en este momento de mi tía. Os quiero muchísimo. Todas mis tías las quiero muchísimo y ninguna son pesada. Pero esa tía pesada, ¿no? Que te tiene el teléfono. Y eres sincero con ella. Tía, temo contestarte el teléfono. Eres más pesada que un elefante. Y la matas a la tía. Le da un infarto, se muere. Y tú ya tienes una herida para toda la vida. Y ahí tienes otra basura con la que tratar. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Que quizás el rechazo es por algo. Y hay muchos cristianos también, como digo, que tenemos que... Mira qué sabiduría de Pablo para conectar con su gente, con su generación.